¿Qué es la Constitución de la Constitución? Alguien debe estar trabajando en esta situación. No hay una persona, no hay alguien que diga que ella es poesía. Puede existir, pero no podemos definir en qué lugar o cómo se está manejando. ¿Y por qué no se define cómo se está manejando? ¿Por qué no se identifica dónde está...? Se pueden implementar programas. Se pueden implementar programas. Se puede hacer, desafortunadamente, tú los quitas de un lugar y se mueven. ¿Pero eso aquí le corresponden las autoridades? A la autoridad, desde luego, a los gobiernos estatales, al gobierno municipal. Deben unirse esfuerzos para poder establecer un programa tendiente a llevar a cabo una buena labor. En ocasiones no necesariamente están porque lo desean, sino porque no tienen otra manera de vivir. Y, desafortunadamente, encuentran el camino más fácil. Para definir la trata de personas, ¿está, por ejemplo, la explotación laboral? La laboral, la sexual. La sexual. Son las dos formas de explotación más comunes que existen. Son las que se visualizan en todo ese protocolo. Trata de personas. ¿También trata de personas? También, aquí lo menciona, otra forma de trata de personas incluida, servidumbre, tráfico de órganos, explotación de niños para la medicidad. En realidad, hasta un 80% de las víctimas de la tarde son mujeres y mujeres, de acuerdo a los datos duros de la ONU. ¿Y por qué es importante informarle a la gente sobre esto? ¿Por qué la gente debe conocer sobre esto? Es como todos los problemas sociales que existen y que debe tener la gente la información debida de qué es efectivamente la trata de personas, ¿cómo la puedes manejar en algún momento dado o visualizar? O sea, es una prevención lo que se está haciendo la trata de personas. En este taller, en esta conferencia que se va a llevar a cabo, ¿cómo lo puedes ver, cómo lo puedes manejar, cómo lo puedes visualizar para evitar que se dé? Entonces, nos vamos, nos dan las herramientas necesarias para que a ti no te suceda lo que mucha gente le está sucediendo. Entonces, pues como te repito, mucha gente dice, yo ¿para qué voy? A mí nunca me va a pasar. O yo tengo muy bien detenido, o siempre observo, o siempre hago esto, no, no me va a pasar. Pero no es que no te pase, puede suceder los secuestros, las violaciones tan latentes son problemas que pueden suceder, se dan en cada momento.